¡Suscríbete al canal! Bueno, pues a ver cuándo te animas. Te espero en mi casa. Estaré esperándote. Pues sí. Un día que se pueda. Ahí te espero. Ojalá pueda verte. Sale, vale. Cuídate. Igualmente. Bye. Bye. ¡Pá! Bueno, hijo. ¿Qué pasó? Buenas. Ya te dije que tengas cuidado con esa mujer. Aquí la estoy viendo. ¿Qué más quieres que te diga? Todo va a estar bien. ¿Atiende eso? Tú tranquilo. Todo va a estar bien. No te preocupes. Bueno. Cuídese. Buenas noches. 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 Y no es por culpa tuya La mala recepción, ahorrate la explicación Que te lo crea tu madre Que te lo crea tu madre Yo no te creo nada Me estabas engañando Quién sabe desde cuándo Pero todo en la vida se paga Todo en la vida se paga Que te lo crea tu madre Yo no voy a poder Me diste para abajo y ya no Me vas a ver, tampoco eres idiota O solo por placer te dejaste convencer Alguien te vio salir de ese maldito hotel Infiel Y no canto porque sé Canto para desahogar Que te lo crea tu madre Yo no te creo nada Me estabas engañando Quién sabe desde cuándo Quién sabe desde cuándo Pero todo en la vida se paga Todo en la vida se paga Que te lo crea tu madre Yo no voy a poder Me diste para abajo y ya no Me vas a ver, tampoco eres idiota O solo por placer Solo por placer te dejaste convencer Infiel Alguien te vio salir de ese maldito hotel Infiel Infiel Me dejaste que te amara Y te amé como ninguna Infiel Infiel Yo no sé cómo le hice Pero te bajé la luna Infiel 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 Infiel